El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más al podcast de Media Offline. Yo soy Tito y aquí está... Finius, qué energía tienes. Me pareces un maquina. Sí, sí, la verdad que sí. Es energía por ver las kills. Cada vez que mata Denji a uno de estos demonios, me vengo arriba, me pongo en plan puro hype. Pero bueno, capítulo 3 de Chainsaw Man, un poco raro, un poco más lento de lo normal. No ha tenido mucho protagonismo máquina, ni Aki, apenas salieron. Ha sido el enfoque entre estos dos, que yo tengo pinta de que van a ser algo amoroso con estos dos. ¿No crees? Pues espero que en el siguiente capítulo le toque las tetas, porque se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado. La tipa parece que va a empezar a ver el punto débil de denji y a saber manejarle. Así que... Sí, de momento le supo manipular con esto de que, oye, estos humanos raros, este humano quiere tocar una teta. Y dice, bueno, mira, yo tengo una idea, porque tengo un gatito, me secuestraron a un gato, si me ayudas a matar al demonio que secuestró al gato, te dejo tocar la teta. Y me estaba riendo. No se lo piensa, ¿eh? Sí, me estaba riendo porque pensé, solo en un manga o anime puedes hacer que la motivación de un protagonista sea esta. O sea, tú te imaginas ver esto en una peli y dirías, no, esto no puede ser. Pero no sé, en este medio como que es perfecto ese tipo de comedia. Sí, sí, y la escena está muy chula cuando le está diciendo, no, no te voy a ayudar, no sé qué lo del gato. Y cuando le dice que le va a dejar tocarla, a manosearla. Sí. Ese demonio, cómo se atreve a secuestrar al gato. Claro, vamos a matar a ese hijo de puta, ya, ¿dónde está? Y la tía prácticamente teniendo un orgasmo. Ya, con matar y con... Ya, es como que... Bueno, por eso es típico, por algo se llamará Blood Devil. Bueno, es una poseída, no un... Claro, pues aún no me sé la diferencia. Y a ver, lo bueno es que este capítulo ha introducido unas nuevas reglas. No, no, perdón, no unas nuevas reglas, sino más... No sé si llamarlo lore. Una mecánica, una mecánica, lo que son los poderes de Denji. Que eso está bien, ir descubriendo las cosas poco a poco en vez de que se sepa todo de él en un capítulo. Sí, además está bien porque él también tendrá que aprender a usarlos. No de una... Ah, ya soy un demonio, ya sé cómo usar los poderes. Claro. A mí lo que me ha generado bastante confusión es el plan de Power en este capítulo. Porque, vamos a ver... No sé para qué tenderle la trampa si ella... O sea, en vez de tenderle una trampa, le puede haber dicho, mira, que hay que matar a uno más y ya. O sea, yo no entiendo todo este... Dar como vueltas al asunto de necesito que me firmes un permiso para salir contigo. Y en realidad es una misión de rescate. ¿No crees que como que se complicó demasiado? Sí, sí. Pero así puedes ver que Power no tiene... Tiene gran parte de demonio o no es del todo trigo limpio. Claro. Eso... Porque se hubieran hecho lo otro. Claro. Y algo comentaron estos que... Tiene aquí una cita con sus jefes patriarcales, la Makami, Mikami. Y le dicen algo sobre eso, ¿no? Le dicen, mira, que no estamos aquí para experimentar ni cosas raras. Y... Sabes. Tus perros. Claro. Dijo, ¿qué tienes? Tienes a dos especímenes, ¿no? Y dije, sí, uno interesante y el otro no sé qué. Sí. Esto. Uno que promete y el otro interesante. El interesante es el Denji. Y esto como que no está muy a por la labor, ¿no? Dice, mira, decídete a por uno y a tú. Claro. Déjate de gilipolleces. Oye, por cierto, mencionaron a la Unión Soviética. ¿Sí? ¿No te acuerdas? No, igual no le estaba prestando atención. Bueno, ya, ponía a no sé qué de los soviets. ¿Vieron los soviets? Como a Madrid. Llegaron los soviets. Sí, nadie va a entender esa referencia. Sí, no sé, me pareció muy raro. No sé si es un error en la traducción, no sé, pero sí. Dijeron algo de Estados Unidos y los soviéticos. Dije, no sé, me pareció súper raro. Se supone que yo pensaba que esto era un plan de estas series o películas que ocurren hoy día, ¿sabes? Ajá. Pero bueno. ¿Pero mataron a Sinzo Abe? Claro, exacto. El Aki menciona aquí las motivaciones de Denji, que no se fía de él. Que, claro, él solo quiere estar aquí para su propia gloria y no sé qué. A Aki se le olvida una cosa importante. Él está aquí también para tocar tetas. Sí, sí, sí. Aquí, estúpido. O sea, no calumnias, ¿eh? Aquí. Sí, Denji le caló también rápido. En cuanto vio que le caía mal por intentar acercarse a Magima, dijo, sí, que a ti también te gusta, ¿no? Claro, claro, él también tendrá sus motivaciones. Todo alrededor de ser un simp, básicamente. Este tema, este tema del murciégalo me pareció interesante porque está aquí en plan... Ok, necesito sangre. Está herido y necesita sangre. Como Pochstar en el primer capítulo, ¿verdad? Ajá. Ok. Le da la sangre, pero no se lo come. O sea, él hizo como que exprime a Denji. Sí, le saca la sangre. Claro, pero ¿por qué no se lo comió? No lo sé. Yo pensaba que le iba a comer, pero... Claro, el trato era tráeme un humano porque así yo me lo como y me recupero y tú recuperas tu gato, que se llama Miaoui. ¿Miaoui? Sí, Miaoui. El murciélago secuestra al gato de Power y Power le dice... Sí, para que le traiga un humano, sí. Ok. Power le trae un humano y el demonio murciégalo no se lo quiere comer. O sea, solamente le bebe la sangre. ¿Qué onda? Sí, pero... Claro, él no contaba... No contaste con mi astucia. Con su astucia, sí. Con que Denji fuese medio demonio. Entonces... Ok, pero él no sabe eso. Claro, por eso, por eso. Claro, el bicho COVID sabe a mierda. Claro, le bebe la sangre y ya sí, el detalle me gustó de que... ¿A qué sabe qué es esta mierda? Esto no es sangre a la que yo estoy acostumbrado. Sabe un poco raro, claro, porque es sangre de un mitad humano mitad débil. Así que, ok. Pero no sé, me pareció raro que luego el bicho no quisiese hacer más preguntas. Dijo, ah, bueno, a la mierda con este. La boca sangre que se bebe le rejuvenece, ¿no? Hace que otra vez crezca su brazo. Me hubiera gustado ver que el demonio se pone en plan dialogante ahí con ellos. Pero chicos, ¿por qué? ¿Por qué la sangre sabe mala, eh? Es un demonio. Tiene que joder todo. O sea, es un poco anticlimático que solo le exprima, sí. Que no le arranque la cabeza a un bocado y se beba la sangre. Es muy conveniente, sí, el guión, la verdad. Hay que decirlo. Sí, porque además le tenía agarrado de una manera que él no podía activar el modo motocicleta. Yo también me fijé en eso. Dice, a ver, de aquí solo puede salir hablando con el bicho. Como haciendo... O, claro, algo es ingenioso, pero no, hacen la típica. Y recuerda que en el anime la manera siempre de... Es muy típico, también es como un cliché de anime que la información se diga, se dialogue más que mostrarse. O sea, les encanta eso. No sé si lo aprendieron de Dragon Ball, donde todo que tiene que ser explicado meticulosamente. ¿Cómo existe ese movimiento? Pues verás. Y luego se tiran dos minutos explicándolo. ¿Dónde aprendiste a ser él? La mierda es el Kamehameha. Pues verás. Entonces, ya. Pero bueno. Sigo sin entender lo que pasa. Porque, ok, bien. El bicho se bebe la sangre, pero dice, como la sangre sabe a mierda, me como al gato. Se come al gato y ella entra con una especie de depresión. Tenemos un... Bueno, mira, un flashback de cómo conoció al gato. O sea, es como el primer capítulo de Denji, versión femenina, versión para Power. Exacto. Pero sin mordisco de sangre. Claro. Ella se iba a comer al gato originalmente. Sí. Pero bueno, luego se enamoró del lindo gatito. Su plan era cebarlo al gato. Hasta que se pusiese como Garfield y después comérselo. Pero no. Pero luego se encariñó con él, vamos. Qué típico, ¿no? Claro. Y ella también se deja comer por el mierda. Por el murciélago. Murciélago. Sí. Cada vez que viene esa palabra es como mierda. Lo estás pasando mal, ¿eh? Sí, sí. Entonces... Y también cuando el bicho se come a Power, también dice, qué asco. Qué asco de sangre. Entonces... Claro. Pero solo le gusta la sangre humana y encima tiene que ser... Hay niveles. Dice, una de virgen. Ahora me va a comer una virgen. Después de la virgen igual me como una embarazada. Qué rico. Un tipo musculoso. Un tipo musculoso se va a comer también de postre. También le gusta a los niños comerse a los niños. Uy, desmagnetizado. No lo saquen de contexto, por favor. Y sí. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué ibas a decir? No, oí. Que luego llega la... Luego llega pues la escena de pelea, del combate. Claro. ¿Te gustó el diseño del murciélago? Sí. Estaba bastante chulo, ¿eh? Está un poco grande para mi gusto. O sea, cómo vas por ahí sin que te estén cazando todo el rato. Como que dónde te puedes esconder. Ya. Y... Bueno. Claro, se revela que Dengie es débil. Y el otro bicho, ah, pero tú qué haces ayudando a los humanos y tal, si eres uno de los nuestros. Y él dice, no. Y ahí se revela lo del rollo de la sangre. Yo soy mitad, mitad. Y no sé qué. Entonces, bueno, eso está bien. Pero es que es tan, tan fuerte y tan potente. Me gustó como lo intimidante que es este Chainsaw Man. Que hasta el bicho este tiene miedo. Y luego empieza como a arrojarle humanos. Y está preguntándole, pero qué, ¿eres como un superhéroe ahora o qué? Yo también me estaba haciendo esa pregunta. Y luego hay uno como que, mira, a mí me la sudan estos Ningen, estos humanos. A mí yo solo quiero matarte algo así, ¿no? Que tampoco es 100% heroico, ¿no? Sus acciones. Sí, ha habido dos momentos en el capítulo. Uno en el que cuando Makima está hablando con Aki y le dice que dependiendo del miedo que dé el objeto, pues así de fuerte es el demonio. Bueno, cosa que ya habían explicado en otros capítulos. Espera, espera, dile otra vez. Dependiendo del miedo que dé el objeto, por ejemplo, la motosierra en este caso, así de fuerte es el demonio. La motosierra a mucha gente le da miedo, por tanto es un demonio fuerte el demonio motosierra. Y un demonio de café, como el café no le da miedo a nadie, o el demonio tomate, que ya vimos, pues es una mierda, es súper débil. Ya lo volvieron a comentar. Y aparte se ha visto cuando el murciélago escapa de la casa, Denji se le engancha de la pierna y le está mordiendo como un mosquito. Sí. Bebiendo sangre y a la vez recuperándose, bueno, y le corta ahí un brazo en pleno vuelo. Claro, esta es otra cosa que Denji puede hacer entonces, beber sangre de los demonios para él recuperarse. A mí me ha dado a entender eso, ¿no? Claro. Estaba como jodido, le ha tomado un poco de sangre y luego está mejor. Claro, alguien que sepa que lo confirme en los comentarios. Ah, bueno, se ha demostrado, yo también, yo también, ¿qué? La mano, la mano esa. Sí, 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 a eso iba. Se ha demostrado una cosa que yo también me estaba preguntando antes de estrenarse la serie, cuando veía los trailers y el manga, decía. Pero, claro, este tipo si está en esta forma, por ejemplo, ¿cómo se agarra de un árbol? ¿sabes? Si hace falta. O sea, y se ha visto que los puede retraer. Y me quedé loco con eso, dice. Ah, vale, o sea, cuando sea conveniente, los puede retraer. Me pregunto si el de la cabeza también lo puede hacer, que lo más seguro es que sí. Ya, seguro. Y si puede los otros, ¿por qué no iba a poder el de la cabeza? Claro. ¿Por qué tiene los dedos así de agarrar el coche, no? Exacto, exacto. Para agarrar el coche, claro, el bicho le dice. Ah, agarra este coche o vas a matar al tipo que está dentro del coche con la sierra. Y dijo, no, el agarrar. Y eso es otra cosa, que hasta también el murciélago dice. Mierda, ¿cómo es tan fuerte? ¿Cómo eres tan fuerte? Para agarrar el coche. Porque sí. Claro. Y eso, pongo que la explicación está en eso que dijiste, ¿no? Si más miedo da, más fuerte es. Entonces, claro, aquí lo interesante, el concepto es interesante. Porque ahora, ok, ¿qué da más miedo que una motosierra? Una pistola. Claro. Una metrallita, un batuca. Claro. ¿Qué tipo de demonio va a poder plantarle cara a este Chainsaw Man? El demonio de la oscuridad, el demonio de lo maligno. Y yo no me acuerdo en el capítulo 1 que hayan explicado esa mecánica, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Salió lo del tomate? ¿No dijeron algo así? Tomate no me suena, ¿eh? Ah, pues no sé. Pero hoy se lo ha dicho la mamá. En el coche con aquí. Ha dicho lo del café. Que el café no le da miedo a nadie. Por tanto, estuvieron de monedos. Que no... Claro, sí, lo del café es de este capítulo. Sí, sí, sí. Eso sí me pareció... Claro, dijo. En el coche. Sí. Y bueno, el capítulo acaba con este plano épico. Matando al bicho COVID. Y luego cuando le sale el aliento por la boca. Que es como el humo de una motosierra. Me ha gustado mucho ese detalle. Así que... Para mí fue un capítulo bien. O sea, no fue... No me pareció tan bueno como esos primeros dos. Pero está bien. Lo disfruté. Estoy convencido de que la power esa no ha muerto. O sea que... No, creo que no lo voy a morir. Claro, la veremos... La veremos saliendo ahí de las tripas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que... En el siguiente. Con el gato. Sí, sí. Con el gatito, sí. Ah, ¿cómo se escapa de esa? Le dice... No, porque me dejaste que me comiese. Así que no te voy a dejar. Ya, ya. Sí, seguro que le hará algún feo. Como hizo en el principio de este capítulo, ¿no? Que fue él. Que me dijo que maté al demonio ese. La mentirosa, sí. Sí, sí, sí. Que esas otras reglas medio estúpidas, ¿no? No puedes interferir con un cazador civil. Eso fue un poco raro. Pero bueno, gente. Dejen en los comentarios qué les pareció el capítulo. Vamos a hacer otra reseña. Vamos a hablar de Terrifier 2. Así que si quieren estar atentos de esa reseña, dejen el like, suscríbanse, activen la campanita. Y si están en los podcasts de iVoox, Spotify, Amazon y Apple y todo eso, recuerden que también estamos en YouTube. Así que nos vemos para la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.